Vamos a ver cuánto he consumido, cargado, gastado, recorrido en el promedio de 6 meses. He cargado en todos, en vía pública, en supercargadores, en no supercargadores, carga rápida, carga lenta, carga inesperada, en alguno de Telecom, que también tiene cargadores por ahí, que son tirando a los 80 céntimos por kilovatio. En fin, una mezcla de todo. Bueno, ya han pasado 6 meses, desde septiembre de 2022 hasta ahora final todo febrero de 2023, que ya no hay más carga gratis en los supermercados y en otros establecimientos. Eso quiere decir que he estado pagando cada vez que he cargado este auto. El primer año ya he comentado que no he pagado prácticamente nada, y bueno, ahora viene la parte donde sí hay que ponerse. Bueno, antes que nada también hay que aclarar que el auto no solo consume la batería mientras uno está conduciendo, sino que también cuando no estás conduciendo, el auto va perdiendo un poco de su carga debido a otros factores, pero también, por ejemplo, en invierno la batería tiene menos autonomía. Cuando estás precalentando el auto también eso consume bastante. Y es muy recomendable para el estado de salud de la batería hacer un precalentamiento previo antes de conducir. Eso hace que los kilovatios cargados vayan disminuyendo. Entonces se traduce que tenés que cargar un poco más de lo normal, como si fuera un clima más veraniego. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. En 6 meses he cargado en todo sitio y sin hacerme el tacaño ni nada. He cargado en sitios caros, en normales y en otros más baratos, pero cargué donde tenía que cargar. En el momento que podía y sin darle muchas vueltas con el tema del precio. Algunos me han costado casi 80 céntimos por kilovatio y otros 29 céntimos por kilovatio. Pero bueno, fue rondando por ahí. He cargado unas 91 veces, he recorrido unos 6.000 y pico de kilómetros y he gastado un total de 750 euros. Bueno, haciendo los cálculos y todo, eso quiere decir que por kilómetro me está costando 12 céntimos. Que es bastante caro. En el vídeo del año pasado, donde hacía una comparación de los precios con la gasolina, había llegado a un resultado de 6 céntimos por kilómetro. Ahora me está dando el doble. Y encima los precios de la gasolina han estado disminuyendo bastante. Hoy estamos a un promedio de 1,75. 1,70, 1,80. Pero bueno, un promedio de 1,75. O sea que lo que me estoy ahorrando, no sé, creo que ya no me estoy ahorrando nada. Obviamente ahorro en otras cosas con respecto al auto, pero con lo que tiene que ver con gasolina y kilovatios, creo que ya no te sale a cuenta. Te sigue saliendo más a cuenta un auto de combustión interna. Pero bueno, eso es otro tema. Esos 750 euros en 6 meses se traducen en un promedio mensual de 125. Y también depende del uso que uno le dé al auto. Yo en estos 6 meses no he hecho ningún recorrido extenso. No me he ido de vacaciones a ningún lado con el auto. He hecho recorridos dentro de la ciudad. Un uso bastante cotidiano. Por las afueras también, pero nada del otro mundo. Pero más o menos eso fueron unos mil kilómetros por mes. En 6 meses son 6 mil y pico. Así que bueno, la verdad que me sorprende bastante. El precio de la electricidad ha estado aumentando. A diferencia de la gasolina que ha estado disminuyendo. Entonces eso ya no lo hace tan divertido, tan atractivo. Pero bueno, seguimos ahorrando, como ya mencioné antes, en el permiso de circulación. Que el auto no paga por, me quedan 8 años, 10 en total, desde la fecha que lo compraste. Ya sabemos que un auto eléctrico tiene menos gastos de mantenimiento. O sea que ahí seguimos compensando. Pero aún así, viendo que al final de cuentas tampoco te estás ahorrando tanto en gasolina. O incluso estás pagando un pelín más. Ya no es tan divertido, ¿no? A pesar de que los supercargadores de Tesla sí han bajado los precios. Anteriormente estaban en 58, 60 promedio. Y han bajado ahora a 50, 51 según el horario. El precio neto son 43, por ejemplo. Más el IVA, acá en Alemania el IVA es del 19%. Suma 50 y pico. Cada supercargador tiene diferentes precios que van variando. Pero bueno, lo podés ver en pantalla. Y podés saber cuánto vale, según qué hora. Bueno, bastante práctico. O sea que como podrán ver, al final no me estoy agarrando nada. Con el tema del desplazamiento, kilovatio, comparación a gasolina. De hecho me está saliendo más caro que la gasolina. Debido a la baja de los precios actuales de la gasolina. O sea que bueno, ese es un punto menos para hoy día tener un auto eléctrico. Ojo, si tenés una instalación en tu casa con paneles solares, por ejemplo. Que tenés que tener la inversión para ponerlo. Te estaría costando igual nada el kilovatio. Porque ya tenés las placas que van cargando a la batería. Y esa batería va a tu auto. O sea que bueno, pero eso es una inversión. Ya estamos hablando de varios miles de euros para instalar placas solares en tu casa. Y aquí en Alemania en invierno es, olvídate, no se ve el sol. Como podrás ver, ahora está lloviendo. Estamos en marzo, primavera, el invierno en Berlín. Por lo menos se hace largo, se ve poco el sol y si brilla son pocas horas. La inclinación, al estar más al norte, la inclinación del sol es bastante baja. O sea que los paneles solares aquí en Berlín, por lo menos, salen más a cuenta en todo lo que es el verano. En invierno la verdad que no. No. En otros países donde brille más el sol, sí, buenísimo. En el sur, en España, en Italia, tenés sol a tope todo el día, incluso en invierno. O sea, ahí sí, podés sacarle mucho más provecho a esa inversión. Y bueno, y usas tu auto sin problema. Así que bueno, ese fue un pequeño update de mi consumo real de estos últimos seis meses. Entonces, veremos qué pasa en los próximos seis meses y luego en el resumen anual, en comparación al año anterior. Ya veo que va a ser más caro que el año anterior, porque ya demuestra que estos seis meses son bastante más caros, porque me está saliendo el doble. El primer año he gastado, en teoría, 700 y pico, o ni siquiera eso. Y ahora, por seis meses, sí estoy gastando 700 y algo en la carga. No me arrepiento para nada, pero bueno, hay que tener estas cosas en cuenta. Y si estás interesado, esto es lo que está pasando en el 2023. Bueno, finales de 2022, ya arrancados 2023. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.